Seguimos en esta maratón donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. A partir de mi experiencia, el reglamento del SNI vigente de fecha 10 de agosto de 2022, la convocatoria 2022 y las particularidades del CBU. A partir de mis recomendaciones, te sugiero siempre revisar cuidadosamente el reglamento, la convocatoria correspondiente a tu año de evaluación y los criterios específicos de evaluación de tu área, que podrían tener algunos requisitos adicionales. La pregunta de hoy, ¿qué es y cómo se presenta el dictamen de revisión por pares de un capítulo o de un libro? Cada vez que tengo la intención de publicar un documento científico, éste debe ser evaluado por expertos en sus temáticas. Es por esto que tal evaluación se llama revisión por pares o arbitraje, no porque deban ser necesariamente dos evaluadores, sino porque estos evaluadores son mis pares académicos. A partir de esto, los resultados de la evaluación por pares se reúnen junto a la decisión editorial en un dictamen, lo cual usualmente se recoge en un documento que nos envían, siendo para aceptar o para rechazar nuestro documento, o en cambio, para solicitarnos una nueva versión con cambios, dadas las observaciones de los evaluadores. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, en las recientes convocatorias para la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, nos piden los dictámenes de cualquier libro o capítulo de libro que presentemos en nuestra postulación. En la plataforma para enviar nuestra postulación aparecerán del lado derecho, del lado derecho, de todo libro o capítulo, dos opciones para cargar archivos. En una, debemos cargar nuestra publicación y en la otra, la evidencia del dictamen. Como dictamen, podrías subir dos tipos de evidencia. Primero, una impresión en PDF de los correos donde aparecen las evaluaciones y comentarios de los editores y revisores. Veamos un ejemplo de uno de este tipo que yo subí para mi evaluación en 2022. Lo que yo hice fue reunir los correos, imprimirlos en PDF y esta fue la evidencia que presenté. Como es un correo, lo puse en orden cronológicamente inverso. Quiere decir, el más reciente viene primero. Entonces, aquí tenemos el correo donde me dicen que el capítulo fue aceptado para su publicación en esta enciclopedia. Luego vendría otro correo en donde aparece la decisión editorial. Me piden algunos cambios y luego aparecen los comentarios del revisor. ¿Sí? Este sería una posibilidad. La segunda opción de evidencia de dictamen sería una constancia emitida y firmada o bien por los editores del libro o por la autoridad que represente a la editorial o al programa editorial. Si se trata de una edición de una institución sin fines de lucro. En esta carta se haría constar que hubo una revisión por pares. Te voy a mostrar un ejemplo de lo que debería contener este segundo caso. ¿Quieres descargar el formato que te voy a mostrar? Te dejo su enlace en la caja de comentarios. Vamos a buscarlo. Este sería el formato de dictamen. Iría con membretes o los logos institucionales o de la editorial. Su lugar, fecha, como toda carta. Asunto, resolución de dictamen. Estaría dirigido a uno mismo como autor. Doctor, pon tu nombre y el de tus coautores. Si tienes coautores en ese capítulo o en ese libro, tu puesto, profesor de tiempo completo o el que ocupes, el nombre de tu institución. Aquí me faltó el amarillo. Por este medio, me permito notificarle que la obra titulada, ponemos el título del libro, en la que se incluye el capítulo de su autoría, ponemos el título del capítulo, fue dictaminado favorablemente a través de un proceso de revisión por pares en modalidad de doble ciego, por distintos expertos en la materia. Si la revisión por pares fue de otra modalidad, pues tendrías que modificarla allí. También se podría agregar si los revisores fueron internacionales, nacionales, si algunos fueron miembros del Sistema Nacional de Investigadores, etc. Por lo cual, fue aprobado y publicado en el mencionado libro por, se pone el nombre de la editorial o el programa editorial de tal institución, en el año, pones año o la fecha completa, y cuenta con número ISBN, y ahí ponemos el número ISBN del libro. Este ejemplo está hecho como para capítulo, solamente habría que adaptar el texto si se trata de un libro, ¿no? Y, por supuesto, al final, el nombre de la persona que vaya a firmar, su cargo y el nombre de la editorial o programa editorial de la institución. ¿Tienes dudas sobre cómo cargar capítulos y libros en el CBU? En otro video, te voy a explicar cómo, ya que hay datos específicos que debes llenar correctamente. De lo contrario, no te aparecerán como un producto válido en tu evaluación. Asegúrate de mirar el video. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico muchos videos relacionados con la investigación y publicación científica. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.